Mario Pani, arquitecto mexicano cuyo trabajo ha dejado una profunda huella en el panorama arquitectónico. Pani se destacó por su visión vanguardista y su enfoque en la arquitectura moderna y funcional. Fue pionero en la implementación de nuevos materiales y técnicas de construcción, así como en la planificación urbana. Sus proyectos abarcan desde viviendas de interés social hasta rascacielos emblemáticos. Entre sus obras más destacadas se encuentra el conjunto habitacional Nonoalco-Tlatelolco, un proyecto de viviendas que se convirtió en un ícono de la arquitectura moderna en México. También diseñó el conjunto urbano presidente alemán en la Ciudad de México. Este conjunto residencial se caracteriza por su diseño innovador y su enfoque en la integración de áreas verdes y espacios comunitarios. Mario Pani fue un arquitecto mexicano que dejó una marca significativa en la arquitectura moderna. Su visión vanguardista, su enfoque en la funcionalidad y su contribución a la vivienda social lo convierten en una figura destacada en la arquitectura en México. Arquitectos por el mundo B